Madre mía, madre mía Bueno chicos, os dije que va a abrir a la noche Rocket League O que posiblemente tengamos ahora un rato de Rocket League, vale Así que vamos a aprovechar, se nos acaban de abrir las misiones de la fase 2 de temporada Y no está la del torneo, ¿verdad? No está la del torneo, no está Así que ahora vamos a hacer un poco de directo Me voy y a esta noche que sea lo que tenga que ser Ok Porque estoy jugando ayer al primer descendiente Muy bien, está muy bien Sé que pierde la calidad que tenía la consola Pero, ¿qué hago? Es preferible jugar en la consola, es preferible jugarlo en el ordenador desde la consola Sé que se va a perder la calidad Pero bueno También perdemos audio Eso ya lo sé Está, 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 vamos Pues nada, vamos a darle un poco, vale Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar un poco el tiempo que tengo Y ya nos vamos a calentar, pero bien Bueno, que sea lo que tenga que ser Y para adelante Y sí, estamos con el Brexit Que se ve bastante guay en directo, ¿eh? Pensaba que si diría ver peor O sea, no Parece que se ve bastante guay Así que ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Hosquia, mira! Justo pongo el baloncesto y justo me pone... ¡Hosquia, mira! Si, el otro no se va a mover El otro me parece que no se va a mover ¡Hosquia, casi dentro! ¡Hala! Que tenía spin de 48, chasco ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Dios! 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 ¡Ah! ¡Ole! ¡Qué buena! voy a poner así para que el volumen esté un poquito igualado como que es mía? bueno, vale, es mía, ala, ya está le damos un poco ahora y si, tiktok me está tocando lo que viene siendo los vídeos porque me cogen y me dicen, este vídeo está incumplido, este vídeo está incumplido, subí uno igual subí dos vídeos, dos y ya sabéis que hago en la pantalla completa por lo menos para que los de pc si veis el vídeo lo podéis ver guay y después lo subo para lo del teléfono se vea en la pantalla arriba casi completa y después debajo un imagen un poco más cuadrada ok, para mí lo que me molesta es que tiktok antes de no darme tiempo, no darme tiempo a no darme tiempo a ver si el contenido a ver, que estaba pensando aquí, a ver, os explico, subí los dos vídeos, sabéis que siempre subo bueno, ahora tengo miedo de hacerlo porque le pusieron una cosa nueva aquí, que no sé para qué carajo lo pones ok, mirad, subí este, subí este, no me acuerdo cual fue el que, este es el que me tiraron, este no tiene audio, veis, este no tiene audio este no tiene audio, no sé por qué, porque se lo saca de los, y eso, pues subí este, sabéis que siempre subo este y subo este porque en uno, pues nada, se ve más grande la pantalla y en el ordenador, pues bueno, lo aprovechan un poco más aquí, lo tienes más recortado, lo ves más pequeño sí, y esto o sea de lo peor, de lo peor, tiktok cada vez más peor y esto no me deja ni cambiarle el nombre no me deja ni cambiarle el nombre no me deja ni cambiarle el nombre ha sido una temporada que intento cambiar los nombres de los de los propios directs de las propias miniaturas y no me deja, me deja cambiar solo los nombres, o sea el nombre que viene debajo que, 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 que queréis que yo haga tiktok está por la ley de no voy a hacer lo que me dé la puta gana soy chino o soy japonés o soy lo que sea, que yo no tengo problemas con él pero con la puñetera plataforma como puede ser que alguien me lo explique que alguien me explique no puede ser eso, eso no puede ser porque esos mismos vídeos los subo en facebook los subo en instagram los subo en x y no me dan problemas no dan problemas os lo juro tío que manía con el con el baloncesto ahora eh pues ya os digo noooo nooo 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 al final cada uno está haciendo lo que sale Este es el problema No voy a decir las palabras porque Me parece Me parece fatal lo que estáis haciendo Estás jugando con la gente Estás jugando con la gente Hoy ya no tenemos No tenemos ni privacidad para subir lo que queramos Hay cosas peores Que hay gente que me aparece en tías En pelotas Lo siento mucho De vez en cuando es lo que aparece En TikTok No sé como la escuela Pero yo de esas cosas ni las busco ni nada Y aparece las denuncias Porque Las denuncias Porque sale eso ¿Qué? TikTok No, no, no O sea, coge Cosas que están Dentro de la ley Más o menos Más o menos Dentro de la ley Y Y las tiras Coño Literal Tiras cosas que no tienes que tirar Tiras cosas que no tienes que tirar Os lo juro Hay cosas que no tienes que tirar Y las tiras La música Tío Tengo las Las licencias Del MonsterCard No mejoró Tengo licencia de MonsterCard Gold Que no le estoy haciendo promoción Que si quisieran Yo se la podría hacer Pero bueno No quiere Mierda La Virgen Pues eso No me parece normal Lo que está pasando Vamos De mal En peor Lo juro Mierda Tío Que ya no tienes Y ahora ya no puedes Dice lo que te dé la gana Porque te lo banean O sea A mí me Hubo dos Un cierto tiempo Que Que me lo tuvieron baneado Y seguramente Lo devuelvan Seguramente lo devuelven Pero cuando Cuando le salga El náfilo Ustedes no No Oh Yo por eso os digo Yo a TikTok ya no lo estoy haciendo directo Porque no quiero ¿Para qué? ¿Para qué? Es absurdo Es absurdo Os lo juro Vale, me voy a tener que quitar esto Más miedo el otro vino No, esto está Está un blow Termino este partido Es que en Hingarice no me da que da miedo Se puso yo que era como un loco Y ahora ya empieza a estar un poco No, no me da miedo ¡Ladro! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pero yo la he hecho para fuera, no la he hecho para la portería Eso es un payo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuah! ¡What?! Hizo ñu ñu ñu... Pensaba que iba a volar más Vaya tragada, ¿eh? Esto es el traga bolas Tragan, tragan bolas Los repopótamos Tragan, tragan, tragan Sin parar No es así, la canción Tengo 35 de ping ahora Donde había 40, casi No voy a jugarlo Otra vez No voy a jugar No Muah, 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 muah Muah, muah Muah, muah En un solo partido ¡Opa! ¿Qué pasa? Ah, dos niveles Hostia Bueno Yo al cuarto me voy a preparar Que es mi horario Habituado Aquí nos faltan dos partidos Cuatro, siete, cinco Vamos muy despacito Estamos muy despacito Estamos muy despacito Estamos muy despacito Efe ¡Gracias por ver el video! bueno cambiamos un poco mirá acá el trino no, el problema es que si reportas a uno, reportas a los tres son del mismo equipo y si tuvieras que reportar, ostia si, 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 si no bueno ¡Wow! ¡No! Aquí empiezan a darle vueltas y aquí se hace un poco de pararlo ¡Niega! ¡No! ¡Madre mía, tiene un boquete ahí! ¡Qué ñam ñam! ¡Niega! ¡No! ¡No! La gato Buen rum Ui 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 U U U ¡Tío! que perfectamente que ser porque el otro está parado ¡Suscríbete! 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 Ahora no te voy a apotar yo, si quieres que te vas. Ahora, correr. Vale, pues ahora no podemos votar ni tú ni yo. Así que ahora habrá que acabar el partido. Y ya está listo. 1 más ¿cuánto llevamos? media hora que es lo que normalmente le doy al juego 1 más, venga espera que no me meta esto 1 contra 1 atento ficha 4 desvíes bueno lo que me acabo de salir tengo que encontrarla bueno, esto es para hacer clip 33 33 el último partido de hoy bueno chaval eso no es ni medio normal lo que acabo de hacer eso no bueno no 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 bueno, pero hazte una como la quité yo antes tengo que controlar el balón voy Ya despertó el cabrón Despertó Como mejoró cuando se despierta Como mejoró cuando se despierta Le dio un pelín de esquina A la izquierda O se puede hacer a la izquierda Bueno, ahí se aguanta Ahí se mantiene No me gusta Uh Me rebotó donde no tenía que rebotar Me voy a quitar Se vio las legues que tengo que quitar No me voy a quitar Mierda No me voy a quitar Mierda Uy No 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 me voy a quitar No me voy a quitar No me voy a quitar Creo que me leyó los ataques Pues estoy intentando No enseñarme mucho Mierda Que vaya tiro No me voy a quitar 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 Me despiste yo Me cago en Dios Y ahora bajo la portillera Como me pillo Este tenia mas nivel Del que aparentaba Porque si no Remontarme asi No da ni medio normal Bueno gente que yo me piro Me voy Vale esta noche Voy a ser gusto Como la canción Es coña Dejadme ver Que se ve en el coche ya Esta el coche aqui Pues nada chicos Nos vemos esta noche Vale Me imagino que llegare aqui A las 12 o asi Vale No vale Eh Os voy a poner la canción Que os gusta Que os gusta Si Voy a poner la canción Que os gusta Nuevo Cual era de estas dos Esta Venga chicos Nos vemos Hasta luego Vamos Yo puedo ganar Oh oh Yo jugar con mando Mis dedos no responden Me siento tan lento Quiero boinar Hacer goles sin parar Pero con este mando No puedo ni soñar Los dos con teclado Tan ágiles y rápidos Mientras yo con mi mando Me siento atrapado Cada movimiento Una lucha sin fin en Rocket League, comando, no puedo seguir Odio jugar, comando, mis dedos no responden, me siento tan lento Quiero volar, hacer goles sin parar, pero con este mundo no puedo ni soñar